Me dicen que el 3 de noviembre Me dijo, parece usted mala gente, déjeme consultar esto con Dios Me quedé esperando la respuesta, me sentía bastante preocupado Y me dijo, aquí Dios no lo acepta, porque usted ha cometido muchos pecados Me mandaron derecho donde el diablo, y tampoco me quiso abrir la puerta Mire que lío este Y cuando iba saliendo me dijo un diablito, dice el diablo que vaya pa' la tierra Porque todavía usted da jovencito, y que sigue esa vida merenguera Dígale a Yaqui Núñez y a Freddy Vera, que aquí le esperamos Ligerito Que se traigan a Cuco y a Fernandito, pa' que empiecen a pagar sus penas O el Trino Vargas y José Tejeda, que pa' ellos están listas ya sus condenas Andy Montañé y Oscar de León, que ya está caliente su fogón A Jala Jala y a Johnny el Bravo, que no han venido, se han retrasado A Johnny Valleco y mi amigo Curruco, que si no vienen pronto voy y lo bongo Y después de ese susto que yo me llevé Por todo lo que yo estuve pasando En eso mi amigo desperté Con ganas de ver y seguí bailando Pero yo no sé lo que van a hacer Toda esa gente que el diablo está esperando Y si no se corrigen usted va a ver El rayazo que le va a echar ese diablo Porque yo mis problemas ya los arreglé Y le juro que de la tierra no salgo Y a ver va ¡Ah! 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 ¡Ah!